Quiero decirte que te amo, que me haces mucha falta Que necesito de ti para poder seguir aquí Que todos mis días son muy tristes y se están nublados, no me calienta el sol Que por las noches mis sueños se han convertido en una pesadilla Vuelve, te amo, vuelve, te extraño Te quiero demasiado, le haces falta a mi corazón Vuelve, te sufro, vuelve, te lloro No me des, no me olvides, vuelve que te amo, amor Ya, 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 regresa pronto que aquí te espero Quiero decirte que te amo, que me haces mucha falta hoy Que necesito de ti para poder seguir aquí Que todos mis días son muy tristes y se están nublados, no me calienta el sol Que por las noches mis sueños se han convertido en una pesadilla Vuelve, te amo, vuelve, te extraño Te quiero demasiado, te quiero demasiado Te quiero demasiado, le haces falta a mi corazón Vuelve, te sufro, vuelve, te lloro No me des, no me olvides, vuelve que te amo, amor No me des, no me des, no me des, no me des